El Abelden confiesa cómo fue besar a su cuñado, Sebastián Zurita. La actriz de 26 años originaria de Querétaro acudió al estreno de la serie El Juego de las Llaves, en la cual participa y reveló si le resultó difícil realizar escenas candentes con el hermano de su actual pareja. Daniela Campos, conocida en el medio artístico como El Abelden, explicó que fue cómodo para ella actuar junto a su cuñado, Sebastián Zurita, debido a que gracias a la confianza que se tienen, hubo un gran feeling. Asimismo, Belden dejó claro que el hermano de su novio, Emiliano, es un compañero más y por encima de todo, destaca su desempeño profesional en las escenas de mucha sensualidad. Fíjate que no porque somos actores profesionales y pues es como un compañero más. Por otro lado, Sebastián contó si su hermano se incomodó por las escenas subidas de tono que realizó con su cuñada El Abelden en la serie El Juego de las Llaves. A este evento también asistió la actriz Fabiola Campomanes, quien reaccionó al escuchar un cuestionamiento sobre Kate El Castillo y el proceso legal que inició contra las autoridades mexicanas por el caso del Chapo Guzmán. Otra vez, estamos hablando de la serie, gracias. Gracias. Con mucho respeto te digo que no puedo hablar, vengo a hablar justo de la serie, ¿vale? Campomanes, una de las protagonistas de la serie, se negó también a hablar de la boda de Yolanda Andrade en Amsterdam y sobre los rumores de quién podría ser la mujer con la que contrajo nupcias. ¿A qué boda? ¿De quién me están hablando? Ella reveló en su programa que se casó en Amsterdam. Ah, ok, no, pues no, no sé nada, no sé nada, pero muchísimas gracias. En tanto, la ex-RBD Maite Perroni respondió a la supuesta estafa de la que fue víctima su amiga Dulce María, quien deberá aplazar su matrimonio por problemas con el lugar en el que se llevaría a cabo. No sabía, ojalá que se resuelva todo. ¿El problema es de que le mando a Guay? Pues que siga planeando su boda, eso no se puede cancelar.